Vista conjunta de causas, roles 8907 y 8843. Requerimiento tiene aplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 429, incisos primero, frase final, y 162, incisos quinto, oración final, sexto, séptimo, octavo y noveno del Código del Trabajo. Tiene la palabra la relatora doña Francisca Eresa. Muchas gracias, señora presidenta. De conformidad con la disposición vigésima primera del autocordado sobre vista de causas de 2009 y su modificación de 21 de marzo del presente año, certifico que se encuentran integrando la sesión de pleno de esta fecha la presidenta ministra señora Bram, los ministros señores García, Romero, Letelier, Pozo, Vázquez, la ministra señora Silva y los ministros señores Fernández y Pica. Se ha llamado a vista conjunta estas dos causas en que ambos requerentes solicitan la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las disposiciones ya señaladas. En causa rol 8907, la requerente, Salcobrand S.A., refiere que ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaemiso se tramita la causa sobre cumplimiento laboral en calidad ejecutada solidaria, la que se origina por sentencia de fecha 9 de noviembre de 2012, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, que acogió la demanda de nulidad al despido y cobro de prestaciones deducida por la señora Beatriz Sánchez Jiménez. Señala que con fecha 14 de enero de 2013, el tribunal practicó la primera liquidación del crédito por un monto de 1.697.553 pesos y luego una segunda liquidación por 4.954.358 pesos. Agrega que el 27 de junio de 2014 procedió a la consignación de este último monto y que el tribunal ordenó girar cheque a favor del ejecutante el 22 de julio del mismo año. Refiere, sin embargo, que en octubre de 2018 el ejecutante reinició la tramitación del juicio y solicitó una nueva liquidación de la deuda, la que se realizó en junio del presente año y que ascendió a 37.373.600 pesos. Ante ello indica que el 18 de junio solicitó se declarara el abandono del procedimiento, lo que fue rechazado por el tribunal fundado en el artículo 429 del Código del Trabajo. El 24 del mismo mes, agrega, interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la señalada resolución, recursos que fueron rechazados por el tribunal. En este escenario, el 30 de junio pasado interpuso un recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el que constituye la gestión pendiente para estos autos constitucionales. En tanto, en causa rol 8843, la requiriente, Rendich Hermanos S.A., refiere que tiene la calidad ejecutada en causa sobre cumplimiento laboral, ya que fue condenada por nulidad del despido y cobro de prestaciones en abril del 2013 por demanda presentada por la señora Paz Ruz Olea. Indica que la primera liquidación de la deuda se realizó en mayo de ese año y ascendía a 2.572.126 pesos. Agrega que en julio de 2014 dio cuenta del pago realizado con cheque girado a la orden del ejecutante por el monto referido, el cual fue retirado por esta y que el tribunal ordenó el archivo de la causa. A pesar de esto, señala, en febrero del presente año, la ejecutante reinició la tramitación de la causa, solicitando una nueva liquidación, la que se practicó en abril, ascendiendo a 38.141.394 pesos. Frente a ello, indica que el 9 de junio solicitó el abandono del procedimiento, lo que fue rechazado por el tribunal, por lo que interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio. Indica que la reposición fue rechazada y que el recurso de apelación fue elevado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que constituye la gestión pendiente. Como conflicto constitucional, las requerentes sostienen que la normativa cuestiona cuestionada vulnera, en primer lugar, el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19.2 de la Constitución, pues priva al ejecutado un juicio laboral de la institución del abandono del procedimiento, la cual se encuentra disponible para todo el resto de los ejecutados en el Código de Procedimiento Civil, exclusión que no resulta a su juicio justificable. Respecto a los preceptos impugnados del artículo 162 del Código Laboral, señalan que ellos también importan una transgresión a la igualdad ante la ley, pues mantiene vigente una relación laboral en base a una ficción, sin que se haya realizado trabajo alguno. En segundo término, refieren que las normas cuestionadas infraccionan el debido proceso, esto es, el derecho a un racional y justo procedimiento, en particular, al excluir la figura del abandono del procedimiento, permitiendo que el juicio se dilate indefinidamente. En tercer término, señalan que los preceptos impugnados generan una sanción desproporcionada, que no guarda relación con la conducta a partir de la cual se impone ni encuentra una justificación suficiente en los hechos castigados, lo que en definitiva vulnera el principio de no discriminación arbitraria y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. En cuarto lugar, refieren que se vulnera el derecho a propiedad, establecido en el artículo 19, número 24 de la Carta Política, pues las normas reprobadas disponen arbitrariamente del patrimonio de una persona que está obligada a soportar una sanción que no guarda relación con la conducta a la que se asocia. Finalmente, aducen una transgresión al principio de seguridad jurídica, establecido en el artículo 19, número 26, constitucional, pues los preceptos impugnados generan como resultado que se devenguen obligaciones para la actora de manera continua e indefinida, sin que se desarrolle actividad laboral alguna. Conferió los traslados a las demás partes de las gestiones pendientes y a los órganos constitucionales interesados en causa rol 8907 a fojas 479, formuló observaciones la ejecutante, indicando en primer término que la única gestión pendiente está dada por el recurso de hecho presentado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en donde las normas cuestionadas no tendrán aplicación, pues la discusión es puramente procesal respecto a la procedencia o no del recurso de apelación. Luego, enfatiza que los preceptos reprochados ya han sido aplicados por el juez de la instancia al reliquidar la deuda y al rechazar el incidente de abandono del procedimiento, por lo que no podrán recibir una aplicación decisiva en el asunto pendiente. En tanto, en causa rol 8843 a fojas 307, evacúa traslado al ejecutante, señalando que respecto al artículo 429, inciso primero, frase final, la gestión pendiente relativa al abandono del procedimiento se encuentra terminada por resolución del juez de cobranza laboral y previsional que no dio lugar al incidente de abandono del procedimiento y rechazó el recurso de reposición. En cuanto a la apelación, señala que dicho incidente no es susceptible de este recurso, de acuerdo al artículo 472 del Código del Ramo, por lo tanto, no tiene aptitud para mantener vigente la gestión. En cuanto a la normativa del artículo 162, señala que ya fue aplicada en la sentencia del juez laboral y en la liquidación y reliquidación de la deuda, la que no fue objetada por las partes. Cabe ser presente que a fojas 322 la requerida acompaña documento en donde consta que con fecha 8 de julio pasado la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de apelación deducido por su parte por aplicación deducido por la requerente perdón, por aplicación del artículo 472 haciendo presente que esta última norma no ha sido impugnada en estos autos. Por su parte, la requerente a fojas 327 solicita que se tenga presente que el 11 de julio presentó un recurso de reposición en contra de la resolución que declaró inadmisible el recurso de apelación, reposición que se encuentra pendiente de resolver. Traídos los autos en relación se agregaron las causas para su vista en la presente sesión de pleno y se han anunciado los abogados de las partes. Es todo, señora Presidenta. Gracias. Por la requerente en causa rol 8907 y hasta por 10 minutos tiene la palabra don Felipe Salaya Martínez. Muchas gracias señora Presidenta, excelentísimo tribunal. En primer término me anoté por 15 minutos me parece, no por 10 minutos. Estamos llegando 10 minutos considerando que es una materia muy conocida por el tribunal y hay innumerables jurisprudencias respecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, con su venia señora Presidenta, excelentísimo tribunal comparece abogado Felipe Vicente Salaya Martínez, abogado por Salcobran, S.A. en esta causa de requerimiento por inaplicabilidad. Bueno, para ser bastante breve, aquí lo que se discute derechamente su señoría no es la inaplicabilidad de manera aislada del artículo 162 del Código del Trabajo ni tampoco de manera aislada del artículo 429 del Código del Trabajo relativo a la improcedencia del abandono del procedimiento en los procedimientos laborales. Aquí lo que sucede su señoría es derechamente una tormenta perfecta. Ocurre en el caso en específico que luego de la etapa de ejecución de una sentencia laboral en sede de cobranza laboral se liquida una deuda, nosotros pagamos dicha deuda y con posterioridad se archiva la causa pasando a lo menos cuatro años sin que exista ningún movimiento por parte del ejecutante. De esta forma posteriormente el ejecutante o la ejecutante revoca todo patrocinio y podría anteriormente asumo un nuevo abogado y solicito una nueva liquidación que en el caso son de cuarenta millones de pesos. ¿Por qué estamos hablando de una tormenta perfecta? Porque esta excelentísima magistratura ya se ha referido a estos casos en específico y ha acogido requerimientos de inaplicabilidad en causas cincuenta y uno cincuenta y uno y en sentencia seis cuatro seis nueve y qué diferencia dichas sentencias que acogen el requerimiento frente a muchas otras que lo rechazan es que derechamente aquí nos está impugnando el artículo ciento sesenta y dos de manera aislada ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el precedente que da la corte? ¿Qué? Y en todas las causas que rechazan como por ejemplo la ochenta y uno treinta y cuatro en su considerante veintidós la sesenta y tres diez la ochenta y cinco noventa y seis establecen que se ve vulnerado el derecho de propiedad en estos casos específicos cuando hay un abandono del procedimiento ¿Por qué? Porque se vincula con otra garantía que fue denunciada por esta parte que tiene que ver con la seguridad jurídica el propio artículo cuatrocientos veintinueve del código de trabajo de manera clara señala que son principios del procedimiento la oficialidad y que se tiene que evitar la dilación indebida y la paralización de dichos procedimientos Pues bien en la parte final en concorde con dicha expresión señalada precedentemente se establece de manera clara que no procede el abandono del procedimiento Pues bien ¿Qué sucede en este caso? Pasan cuatro años hay un abandono del procedimiento hay una inactividad que finalmente lo que hace es vulnerar de manera concreta el derecho a propiedad de mi representada Es por eso señoría que se solicita que se declare inaplicable el artículo cuatrocientos veintinueve ¿Por qué? Y aquí es bien relevante porque tiene relación con lo que ha señalado la contraparte en estos autos relativo que aquí no habría una gestión pendiente Aquí estamos hablando de una ejecución de una sentencia y uno de los criterios que se establecen tiene que ver con el tiempo de la ejecución de la medida En tal sentido aisladamente reitero el artículo 162 no habría no tiene un efecto de desproporcionado ni atentatorio pero tiene que ir de la mano y así lo ha dicho la sentencia ochenta y uno treinta y cuatro y ochenta y cinco nueve seis con un dilema de un impedimento relativo al abandono del procedimiento y es lo que ocurre en la especie y en tal sentido así el tribunal lo ha decretado se han establecido criterios al momento de rechazar esta inaplicabilidad específicamente respecto al artículo 162 por lo cual esta magistratura constitucional ha entendido que tienen relación con la materia primero tiene que ver con los derechos de los trabajadores en segundo lugar con la sanción de la unidad del pido en tercer lugar la proporcionalidad de la protección y en cuarto lugar en enriquecimiento sin causa que es una materia que hay que probar lo importante aquí tiene que ver con la proporcionalidad de la protección y para determinar eso hay tres subcriterios que ha establecido esta magistratura que tiene que ver con la naturaleza de la obligación pendiente de pago la tabla procesal y los tiempos de ejecución pues bien en este caso en específico de manera concreta se vulneran los derechos fundamentales invocados por esta parte por cuanto se ha mantenido una situación que vulnera directamente la seguridad jurídica no por causa de un no por causa de una inactividad de esta parte ejecutada sino que por la propia ejecutante que deja pasar un plazo de cuatro años para acumular una deuda que no tiene una prestación clara y que finalmente lo que hace es generar una deuda que en la especie se acerca a 30 millones de pesos cuando su alcobrán se apersonó en ese juicio acompañó mandato judicial ni siquiera le fue notificado posteriormente ni por cédula ni por correo electrónico al abogado y lo que sucedió y lo que sucedió es que se acumula una deuda de 30 millones de pesos 37 millones de pesos que no tiene fundamento es totalmente desproporcionada atenta contra el derecho de propiedad de mil representadas y derechamente debe ser decretada inaplicable por esta masquichatura por cuanto no tiene un fundamento plausible es importante que el 429 establece elementos y así lo ha dicho esta masquichatura de evitar la paralización del proceso su prolongación indebida en este caso de manera artificial la contraparte mantuvo paralizado un procedimiento para después reactivarlo con esta deuda que es derechamente excesiva considerando la naturaleza tanto de la acción judicial en el juzgado de leyes del trabajo del paraíso como en la etapa de ejecución en la cobranza importante y me voy a hacer cargo con esto voy a terminar porque es bastante breve mi alegato tiene relación con que la contraria ha señalado como argumentación de que esta parte habría incurrido en un abuso del derecho y para eso cita una sentencia su señoría de esta magistratura que es la 3722 del año 2017 donde se establece todo el derecho a la seguridad social y porque la norma del 162 del código del trabajo no sería vulneratoria perdón no vulneratoria inaplicable o inconstitucional derechamente evidentemente si una parte promueve un incidente de inaplicabilidad o sea un requerimiento de inaplicabilidad exclusivamente basándose en el artículo 162 y exclusivamente sin que en el que tiene una contraparte diligente que ha ejercido todos sus derechos evidentemente no hay una inconstitucionalidad no puede ser inaplicable la norma en concreto por cuanto se trata de una sanción que ha sido muy desarrollada por esta magistratura que tiene un fundamento plausible y que es constitucional pero en el caso de que haya una inactividad de la parte y en ese y ahí con mucho respeto la contraria entrego una interpretación bastante falaz porque cito una sentencia que tiene relación con un punto exclusivamente no con en el caso que hay una inactividad de la contraria y es por eso que considero que esta parte no ha incurrido en abuso del derecho bajo ningún punto de vista sino que lo que se busca es derechamente una inaplicabilidad una norma que en este caso específico y mezcladas las dos normas generan un efecto de inaplicabilidad se ha fallado así por esta excelentísima magistratura su señoría y en tal sentido debe ser acogido el reclamo el requerimiento de los términos eso es su señoría muchas gracias con la requerente en causa rol 8843 y hasta por 10 minutos tiene la palabra doña Vanira Aris Grande muchas gracias señora presidenta buenos días señoras ministras señores ministras con la venia de este excelentísimo tribunal vengo a alegar en representación de Rendich Hermanos S.A. a favor del requerimiento de inaplicabilidad en materia de estos autos solicitando el efecto que se acoja el presente requerimiento y que se declare la inaplicabilidad de los artículos ya señalados por la señora relatora bueno en primer lugar quiero referirme a los argumentos que ha señalado la parte requerida para estos efectos la contraparte en todas sus presentaciones ha hecho presente que en estos autos no existiría una gestión pendiente y que las normas cuya inaplicabilidad se solicita no serán aplicadas para resolver la gestión pendiente es del caso que para efectos de sustentar estas afirmaciones se ha hecho cargo en todo momento de argumentos que no son propios de esta sede sino que son propios de la sede laboral y los cuales en los cuales ha insistido reiteradamente es del caso y para efectos de hacerlo presente es que ha tratado de vincular estos argumentos a la sede constitucional pero al efecto este excelentísimo tribunal ha resuelto en dos oportunidades tanto en la admisión a trámite como cuando se declaró admisible el recurso que existe una gestión pendiente y que el requisito para efectos de la aplicación de la norma es que esta pueda llegar a aplicarse y no que esta deba ser aplicada a la gestión pendiente por lo mismo si se no cabe hacer nuevamente esta discusión en estrado toda vez que debemos enfocarnos en lo que es el fondo del requerimiento de inaplicabilidad a materia de estos actos excelentísima quisiera detenerme en los hechos de la causa brevemente en marzo del 2012 se inicia una relación laboral entre mi representada y la señora Ruz en noviembre del año 2012 esto es ocho meses después se pone término a dicha relación laboral el año 2013 se lleva a cabo el juicio anulado del despido el cual se acoge la demanda y se condena a mi representada a pagar la suma de dos millones quinientos setenta y dos mil ciento veintiséis pesos en julio del 2014 mi representada da cuenta de pago y la señora Ruz retira su cheque pasan dos años sin movimiento alguno y en julio del 2016 el juzgado de cobranza laboral y previsional de Santiago señala que atendido que la deuda en materia de auto se encuentra solucionada se archiva la causa sin embargo en febrero de este año se reactiva la causa se revoca el patrocinio del poder otorgando uno nuevo y se solicita una nueva liquidación del crédito la cual arrojó la suma de treinta y ocho millones ciento cuarenta y un mil trescientos noventa y cuatro pesos al efecto mi representada alegra el abandono del procedimiento el cual es rechazado bueno tal como su señoría excelentísima bien sabe en esta sede no estamos discutiendo cuál es la interpretación de la norma sino que muy por el contrario lo que estamos discutiendo justamente es si el tenor literal de la misma produce en la gestión pendiente un efecto inconstitucional en consecuencia la cuestión de inaplicabilidad recae por una parte si el artículo cuatrocientos veintinueve del código del trabajo permite que la gestión pendiente se mantenga vigente y de manera indefinida independientemente de la actividad procesal que se lleve a cabo y por otra parte del artículo ciento sesenta y dos en los incisos ya mencionados que genera obligaciones laborales artificiales para mí representada por un periodo en que no ha existido trabajo alguno esta cuestión de inaplicabilidad es la que nosotros estamos tratando de sostener que vulnera distintos de las garantías fundamentales que son parte de los derechos de mi representado respecto a la garantía de la seguridad jurídica esta es una garantía de la esencia del derecho tener certeza de cuál es el derecho cuál es el límite del ejercicio de estos derechos y tener un plazo de caducidad para ejercerlo ha sido uno de los sentidos en que se ha manifestado este excelentísimo tribunal al respecto ¿por qué? porque es la regla general del derecho es inherente a la resolución de un conflicto que este tenga un principio y que tenga un fin ¿por qué? porque es la única forma de dar estabilidad a las normas por una parte y a las situaciones jurídicas por otra en relación a la garantía de la igualdad ante la ley cabe decir que el ámbito jurídico trata muy distinto a esta garantía de lo que está sucediendo en la gestión pendiente en materia de estos autos en estos casos lo que se está produciendo es que hay una situación que carece de una justificación racional y jurídica justa para efectos de mi representada ¿por qué? porque por una parte el artículo 429 que como ya señalé permite esta tramitación en un procedimiento que se encuentra totalmente paralizado por un tiempo relevante sin que produzca consecuencia alguna y permite su reanudación en cualquier momento por su parte el artículo 162 impone a mi representada obligaciones que carecen de causa no está recibiendo ninguna contraprestación al efecto por su parte respecto a la garantía del debido proceso la doctrina de la jurisprudencia es conteste en que uno de sus elementos corresponde a ser juzgado dentro de un plazo razonable y sin dilaciones el proceso no puede continuar indefinidamente y carente de límites respecto al principio de proporcionalidad comprendido en las garantías de la no discriminación arbitraria y del debido proceso excelentísimo tribunal ¿cómo no va a ser desproporcionada una sanción que se condena a 20 veces lo que se condenó originalmente? Que no existe nada más al efecto y que arroja una suma de 38 millones de pesos y fracción cuando lo original que se pagó y que el tribunal tuvo por satisfecha y que nadie reclamó al efecto alguno eran de 2 millones 500 mil y fracción además cabe hacerse la pregunta si durante estos 6 años en que la causa se mantuvo paralizada la señora Ruz tuvo otro trabajo porque si además tuvo otro trabajo en todo momento debieron haber sido también pagadas las cotizaciones previsionales y sin perjuicio de eso significaría un enriquecimiento sin causa y un aprovechamiento del tenor literal que esta parte solicita que sea declarado inaplicable finalmente respecto al derecho de propiedad como ya señaló el abogado que legó anteriormente se dispone arbitrariamente del patrimonio de mi representada se obliga a soportar una sanción que no guarda proporción alguna con la conducta que se asocia y por lo mismo es que este excelentísimo tribunal en las causas 5.822 del 2018 6.166 del 2019 6.167 del 2019 y 6.469 del 2019 ha señalado y ha declarado la inaplicabilidad de la normativa indicada anteriormente por los argumentos que he señalado en virtud del expuesto su señoría excelentísima solicito que se acoja el presente requerimiento de inaplicabilidad que se declare la inaplicabilidad de los preceptos ya señalados para efectos de resguardar los derechos constitucionales ni representados es todo cuanto puedo decir muchas gracias excelentísimo tribunal gracias a usted por la requerida en causa rol 8907 y hasta por 10 minutos tiene la palabra don José Patricio Pérez Prado gracias señora presidenta y su excelencia como ha quedado manifiesto aquí son dos las disposiciones que están siendo objeto de impugnación constitucional la primera el artículo 429 de nuestra carta fundamental y en segundo término el artículo 162 inciso 5 y siguiente en relación al primero se está pidiendo aplicar se está pidiendo que se pueda aplicar en la especie mediante valga la redundancia la inaplicabilidad de la frase final del inciso primero del artículo 429 que establece que no procede en esta clase de procedimientos el abandono del mismo pues bien esto es desde todo punto de vista lógico un contrasentido y tiene que ser desestimado de plano desde un punto de vista lógica formal o esto es la coherencia del pensamiento consigo mismo esto va a ser desestimado ¿por qué? porque esa parte final del artículo 429 inciso primero no es otra cosa que la conclusión dentro de un silogismo hay una premisa mayor otra premisa menor y la conclusión así se enlavan los razonamientos lógicos efectivamente la premisa la premisa menor está subyacente o de modo tácito esto es lo que se conoce como una figura de silogismo por entinema la premisa mayor es si el si el impulso procesal es de oficio le corresponde al tribunal no procede no procede sancionar la premisa menor esto es una clase de procedimiento de oficio conclusión y de hecho la propia norma dice y en consecuencia no procede el abandono de procedimiento si fuera tan lógico el distinguido colega habló de que aquí había que hacer interpretación integral de la norma de juego debido al pedido la inaplicabilidad de todo el artículo 429 que no hubiera que aquí no hubiera actuación de oficio incluso del artículo 425 del propio texto legal de sede laboral puesto que ahí también aparece consagrado el principio de impulso procesal entonces lo que se pretende al dejar sin efecto esto es en buenas cuentas privar eficacia a un conjunto de normas pero solo se pide lo mismo respecto a la consecuencia natural de lo que vienen a ser las premisas normativas superiores o la hipótesis normativa que se quiere impugnar por consiguiente ha de ser desestimado el plano por falta de coherencia lógica pero no solo hay una violación a las normas de lógica formal sino que también a las de lógica material y sabemos que la lógica material es aquella que persigue en definitiva facilitar el entendimiento de algo en relación a su objeto para facilitar el entendimiento de algo en relación a su objeto tenemos que ver cuál es el objeto de esto existen o no existen seis meses pendientes desde que el distinguido colega o su mandante el poder dante alegó no no existen los seis meses no hay un objeto sobre el cual pueda recaer este abandono de procedimiento porque su excelencia porque en enero yo acompañé el día de ayer el documento se subió y consta ahí en enero de este propio año ya se hizo una reliquiación se pidió el día 8 se practicó el 14 entendamos que quedó firme el día 18 o 19 de enero y aparece pues en junio respecto a una nueva reliquiación diciendo todo está mal o sea omitió un dato esencial que aquí hubo una reliquiación previa por 34 millones que escapó a su impugnación por consiguiente no hay un objeto material sobre el cual pueda recaer la aplicación de este artículo 429 incoherencia de fondo desapego al objeto en estudio ha de desestimarse por consiguiente el artículo 429 pero sucede que cayendo el artículo 429 se torna asimismo en especie improcedente la aplicación de todo lo otro porque en buenas cuentas ¿qué es lo que permite el abandono de procedimientos? crear un espacio para entrar a discutir acá se está diciendo la resolución de fecha 14 de enero está firme y acá no se puede no se puede modificar por consiguiente se queda sino una base sobre la cual sustentar la posición de la presunta constitucionalidad del artículo 162 y 5 y siguiente y por aplicación de lo establecido en el artículo 84 número 3 hago presente 2 del texto organico constitucional que rige a su excelencia hago presente que primero aquí hay una sentencia ejecutorial por lo que de plano podría ser desestimado no sé si esta argumentación ha sido presentada antes pero acá hay solo una sentencia firme ejecutorial y en definitiva no puede hacerse revivir un proceso fenecido lo que venía en lo que está establecido en la actual constitución en el artículo 73 y cuando se le impide a otras autoridades por supuesto su señoría puede abocarse al conocimiento de causas pendientes pero aquí hay un procedimiento que en cuanto a la declaración ya surtió su efecto eso estaba en la constitución del 25 en el artículo 80 y venía hasta en la constitución del 33 esto se pretende hacer revivir todo un proceso fenecido ya se dictó la sentencia por otro lado el colega el distinguido colega expresa acá se pagó todo falso falso no se han pagado las cotizaciones previsionales de 9 cotizaciones la única que está pagada la hizo la CHIS en todo caso de conformidad al mérito del artículo 1698 del Código Civil ellos debieron probar la extensión de la obligación debieron haber acompañado el certificado que acredita el pago no es así yo lo puedo acompañar si le sirve para mejor resolver pero en rigor esto no ha sido pagado en la obligación principal no lo está causa material eficiente por causa material formal eficiente y final causa material de esto es la situación impaga de una deuda en este caso una deuda previsional que es eso una vulneración al derecho a la seguridad social eso es una vulneración de punto de vista formal una vulneración al derecho a la propiedad respecto de un trabajador tanto es así que muestra su generaría excelentísima sabe mejor que yo que todos los días se están deduciendo querellas por apropiación indebida o sea se trata de algo que se incorporó al patrimonio de mi patrocinado sin embargo no está por ende no se ha cumplido la obligación de contrario a los puestos permitidos contradictor formal la subsunción de la norma perdón la subsunción de la situación de hecho es la norma la norma dice que tiene que responder solidariamente por aplicación de la actualización del artículo 183a a letra e el dueño de la obra o faena eso no ha ocurrido y por cierto también debe responder de las obligaciones previsionales el empleador entonces esto no ha ocurrido y eso está tipificado en el artículo 162 y siguiente causa eficiente la negligencia incuria o descuido y permítanme esto de acuerdo al tenor del artículo 44 del código civil viene a ser la exigencia debiera ser de diligencia máxima pero aquí resulta ser que la diligencia no ha sido ni siquiera mínima me hace mucha gracia que me digan este procedimiento estuvo parado primero el impulso procesal ya lo dijimos es de cargo de la contraparte esta señora vino a mí porque 10 años atrás yo tendría cuando trabajé en la cooperación de asistencia judicial del paraíso a su madre el impulso procesal no le correspondía a ella acá no hubo ninguna mala fe el impulso procesal era del tribunal y ellos debieron haber pagado estas cotizaciones ellos debieron hacer la negligencia grande ocurre acá porque en definitiva no se dio satisfacción a la obligación que ellos tienen de velar porque la empresa subcontratista dé cumplimiento acabado a sus obligaciones y particularmente grave tratándose de esta que pueden generar responsabilidades penales esa es la causa eficiente y la causa final la protección del trabajador la protección del derecho a la seguridad social y la protección a su propiedad tan invocada por la contraparte su señoría excelentísima su excelencia le pido disculpas por mencionar algo a título personal por un error con mi colega con quien trabajamos en una pequeña oficina en libertad con quien hizo arte en Villa del Mar resulta ser que no se le pagó a la secretaria un mes de cotizaciones por el sistema esto de prediret creo que lo pilló la brevedad de febrero el colega yo no estaba acá en ese momento el asunto es que después se suscitaron los hechos por todos conocidos los plantones que me tuve que pegar yo que estuve a pegar mi colega para pagar algo que terminó doblando su valor en cinco meses ¿por qué? porque era nuestra obligación para con nuestra secretaria y lo hicimos y la desproporción pero si uno asuma obligaciones nosotros la contratamos en diciembre y la hemos trabajado perdón a fines de octubre la hemos tenido tres meses y vamos a tener que seguir pagando remuneración esas son las obligaciones hasta un cierto momento esas son las obligaciones en ocasiones pueden producirse situaciones que le incomoden a alguien pero esa es la realidad bueno en relación a la proporcionalidad tan imprimida por ellos primero en todos los recursos en que se ha acogido los requerimientos en todas aquellas causas que se ha acogido ha habido por lo menos un pago parcial aquí no ha habido nada no ha habido solución alguna por parte de la deuda de la deuda por parte de la contraria la deuda previsional que es la que se busca satisfacer en segundo término y es menester tener claro que tampoco aquí existe esa falta de proporcionalidad uno como mortal común y corriente va y tiene que pagar todo con unos recargos monstruosos usted puede leer el artículo 19 del decreto ley 3500 su excelencia donde está establecido todo el sistema de intereses máximos convencionales multas y es una cuestión monstruosa si pasan años entonces resulta ser que aquel que es diligente o aquel que después de dos o tres años se ve obligado a pagar cantidades que se han abrumado o que resultan abrumadoras que se han acumulado y resultan como tales abrumadoras que era en peor situación que aquel que por su propia negligencia no se ha encargado de satisfacer la deuda y más encima haciendo una imputación de negligencia a uno no es el caso su excelencia o sea si hay proporcionalidad tiene que haber proporcionalidad entre quien es dirigente en el pago de sus obligaciones previsionales y aquel que no en lo que dice relación con el debido proceso bueno es que se debió haber impugnado todo el conjunto no solo la parte la frase final se debe repugnado el artículo 429 el 425 es decir todo un proceso que se ciñe a una lógica de impulso de oficio es tan alto y en fin nos encontramos con una sentencia ejecutorial con algo impugnante si efectivamente surge la necesidad de precisión de esto pero resulta ser como lo hacemos entre otras cosas acá debió haberse alegado por la contraria si querían hacer un requerimiento íntegro la inaplicabilidad de los artículos que establecen el sistema de liquidaciones que son 469 y 470 ¿por qué? porque la única forma de impugnar válidamente a la luz del derecho esto es la forma establecida en esos artículos que son muy restrictivas la primera de carácter señor abogado por favor rompe su alegato gracias debieron haberse impugnado estas dos disposiciones que establecen los casos en que se puede apelar por ende todo esto fue una maniobra ficticia y lo que yo sostengo para evitar que esto quede en la indeterminación es que se haga una declaración de inconstitucionalidad para los efectos futuros yo puedo entender eso pero alguien no puede respecto a situaciones afirmes y que están dando cumplimiento de una sentencia firma ejecutorial privado de efectos puede entenderse que a futuro ya encontrándose satisfecha la deuda hasta la fecha establecida y estaría satisfecha la sentencia por consiguiente ruego su señoría rechazar el requerimiento de los términos planteados y para el evento de que lo acoja restringirlo para los efectos futuros gracias por la requerida en causa rol 8843 y hasta por 10 minutos tiene la palabra don César Espinosa Heraso Muy buenos días señora presidenta con la vena de este excelentísimo tribunal alega por la parte trabajadora requería en esto acto doña Paz Verónica Rus Olea demandante en acto de materia de cobranza laboral en causa RITSE 1463-2013 seguido ante el juzgado de cobranza laboral y profesionales Santiago solicitando que se rechace el requerimiento presentado por RENDIS Hermanos DSA en todas sus partes con expresa condenación en costas partí diciendo señora presidenta que nace este conflicto jurídico propósito de la sentencia del día 17 de abril 2013 del primer juzgado laboral del trabajo de letra de Santiago donde se manda cumplir cierto a través de cobranza laboral de la misma comuna donde se condena precisamente a RENDIS Hermanos a este pago de prestaciones laborales adeudadas precisamente respecto de servicios que efectivamente realizó mi representada doña Paz Rus que se no como cajera también se incluye en dicha sentencia una sanción remuneratoria lo que se llama la denominada institución de la de la novedad del despido por no pago íntegro en las cotizaciones de previsionales de salud y de seguridad social y de seguro desempleo durante el tiempo de duración que dura este lapso de tiempo que dura esta relación laboral ¿cierto? agregándose también lo que indica la ley 20.194 ¿cierto? no estableciendo algún límite respecto de esta sanción también hay que decir señora presidenta que el presente requerimiento se pretende es declarar inaplicable por inconstitucionalidad los autos señalados en este requerimiento en relación al código del trabajo pero el juzgado de cobranza laboral ya ha dictado ha rechazado los requerimientos de la contraria en base a las presentaciones de abandono en procedimiento a a la sanción respecto a esta sanción remuneratoria en base a tres grandes normativas del código del trabajo en primer lugar hay que indicar la frase final del inciso 1 del artículo 429 que indica abre comillas ¿cierto? y en consecuencia no será aplicable el abandono de este procedimiento cierre comillas otro fundamento importante normativo es la oración final del inciso 5º del artículo 162 del código del trabajo que indica que si el empleador no hubiera efectuado el pago íntegro de las justicciones previsionales al momento del despido ¿cierto? este no va a producir efecto de poner término este contrato de trabajo y por último la tercera normativa que se aplica en estos casos ¿cierto? son los incisos 6º 7º 8º y 9º del artículo 162 ahora señora presidenta es necesario hacer presente de manera muy potente que la parte ejecutada los actos de cobranza laboral requerida en estos actos siempre mantuvo una actitud rebelde en el proceso tanto en el proceso declarativo como en el proceso de cobranza y solo hasta el pasado 11 de julio 11 de junio perdón 9 de junio 2020 de este año alega precisamente el abandono del procedimiento más atrás ¿cierto? en el año 2014 realiza el depósito de la primera liquidación de la deuda respecto de aquella practicada el 25 de mayo de 2013 en el cual se incluía regulaciones de vengas por concepto de nulidad del despido hasta el mes de mayo de ese año ahora la parte la parte requirente ¿cierto? nunca ha ignorado la existencia de esta deuda por cotizaciones de seguridad social que mantiene hasta la fecha tampoco ha ignorado la figura de esta nulidad del despido pero también señora presidenta tampoco ha realizado la convalidación de este despido mediante el pago de las cotizaciones aduadas que como ya dije se mantienen morosas hasta esta fecha es por eso que mi representada señora presidenta excelentísimo tribunal procede nuevamente a ejercer esta acción a revocar el patrocinio que contenía a la cooperación de asistencias judiciales Santiago otorga un nuevo patrocinio a este abogado solicita el desarchivo de la causa y una nueva liquidación ¿por qué? porque se dio cuenta ¿cierto? que debía perseguir el pago íntegro de sus cotizaciones previsionales las cuales nunca fueron pagadas como la sentencia ordenó así las cosas con fecha 19 de marzo de 2020 ¿cierto? el tribunal ordena ¿cierto? la notificación de esta revocación patrocinio liquidación y desarchivos conforme a lo que dispone el artículo 52 del código presupuesto civil ahora la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad señora presidenta no tiene incidencia alguna en materia de cobranza ya que un procedimiento ya se encuentra concluido afinado hay una sentencia firme ejecutoría por lo tanto este nivelo ¿cierto? carece de fundamento plausible ¿por qué lo carece? en primer término claramente el tribunal de cobranza laboral el día 11 de junio de 2020 rechaza el abandono del procedimiento con fecha 24 o del mismo mes los requerentes establecen un recurso de reposición con apelación de subsidio donde también fue rechazado y con fecha 8 de julio de 2020 que esta parte también acompaña sus presentaciones la Ilustrísima Corte Suprema perdón la Ilustrísima Corte de Apelaciones Santiago rechaza el recurso de apelación subsidiaria interpuesto por rendimiento humano precisamente en atención al artículo 472 del Código del Trabajo que declara improcedente este recurso en base a la resolución impugnada así las cosas el día 9 de julio de este año una vez este excelentísimo tribunal acoge la solicitud de suspensión de la presente tramitación pero dos días después el día 11 no obstante estando suspendida la presente causa lo requerente interpone el recurso de reposición respecto de aquella resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones generándose así lo que se denomina esta gestión pendiente artificial puesto que no hay una gestión propiamente tal pendiente ya el tribunal la corte en este caso declaró un admisible recurso por lo tanto es meramente artificial también hay que decir que el juez de cobranza laboral también rechaza el abandono del procedimiento por aplicación ¿cierto? el artículo 174 del código de procedimiento de seguir es una resolución firme ejecutoria en que indica que se entenderá por resolución firme ejecutoria aquella resolución que ya se hayan notificado las partes y que ¿cierto? no proceda al recurso alguno sobre ella también este excelentísimo tribunal señora presidenta se ha manifestado respecto de lo que indica el artículo 84 número 3 de la ley orgánica constitucional de este tribunal respecto de la institución de la gestión pendiente y esta generación artificial de dicha institución en la causa 30 61 1016 precisamente la menciona indica lo siguiente dice que un medio de impugnación improcedente no tiene el efecto de mantener vigente la gestión en donde incide el presente impugnado careciendo de objeto este presente arbitrio mismo razonamiento también lo indica la causa 3105 2016 por inaplicabilidad en el mismo sentido también señor presidente importante tener presente que las normas relativas sobre la nulidad del despido del artículo 162 del código de trabajo y también se encuentran aplicadas a la sentencia que sirve de base para la ejecución en contra de la requerente la que mencioné al principio con fecha 17 de abril de 2013 la causa en la M 694 2013 del primer juzgado letra de Santiago donde declara el despido nulo por parte la actora por no haberse enterado completamente las cotizaciones de seguridad social al momento de esta separación de funciones condenándola dentro de varias prestaciones a las remuneraciones que se devengan desde la fecha del despido fecha del despido que fue realizada el día 14 de noviembre de 2012 hasta la convalidación del mismo pago de estas cotizaciones sin limita alguno como lo reitero en base a la ley 20.194 atendido que este hecho hasta la fecha no se ha producido la reliquidación practicada se pide con fecha 7 de abril de 2020 también se contempla entonces lo que dispone el inciso séptimo del artículo 162 del código de trabajo respecto de las remuneraciones vengadas desde la primera liquidación ahora esta reliquidación ya mencionada tampoco puede ser alterada por el pronunciamiento de este excelentísimo tribunal señora presidenta toda vez que esta resolución ya se encuentra con creces firmes y ejecutriadas desde hace más de cuatro meses por no haber sido objetada por ninguna de las partes dentro del término legal las características principales para que conducen a esta principal declarar inaplicable este precepto radican básicamente que no se produjo la convalidación del despido hasta la fecha y no se han devengado las cotizaciones que dispone precisamente la sentencia antes ya señalada es por lo expuesto que acaba de preguntarse entonces cuál de las partes en este juicio se ha visto realmente vulnerada en sus garantías constitucionales señora presidenta la igualdad ante la ley el debido proceso el derecho a la propiedad así como el derecho a la seguridad jurídica y el requisito sin causa será hermano precisamente o mi representada al efecto hay que señalar que la empresa demandada siempre estuvo en conocimiento de la deuda de las cotizaciones a las cuales fue condenada y a la figura de la anulidad del despido ¿cierto? ha contado con los medios y recursos y defensas precisamente y no ha realizado ningún tipo de acción tanto como lo dije en su minuto en la etapa declarativa como la etapa de cobranza laboral sin realizar ninguna gestión hasta la fecha por el contrario mi representada ha debido enfrentar largo periodo de cesantía conforme a la defensa de su interés a través de la corporación de sentencia judicial y a pesar de haber tenido una sentencia favorable y el tiempo transcurrido la demandada en cobranza laboral no paga aún todavía la cifra ordenada por el tribunal y cumpliendo de esta manera lo dispuesto en aquella sentencia y generando esta indefensión aún más en este contexto actual donde hay una crisis sanitaria y económica bastante importante ¿Qué tiempo señor Abogano? Un minuto y termino la idea en este caso concreto habría que ¿quién tendría el enriquecimiento justo? ¿en la empresa? ¿en la requerente? ¿o en mi representada que no se le ha pagado sus constituciones previsionales en este hecho ilícito afectando a la trabajadora? ¿no constituye una anomalía en este procedimiento que a la trabajadora se le ampara a una empresa que no cumple una sentencia firma ejecutoria? Claramente en nuestro juicio magistrado eso era un hecho que era sancionarse es por ello magistrado que reiteramos rechazar el requerimiento por parte de Rendi Germano en todas sus partes en atención a la vulneración de derechos que respecta a mi representada por la no convaliación de las cotizaciones adeudadas hasta la fecha lo que representa un requisito sin causa por parte de ello esto por cuanto pueda alegar señora presidenta muchas gracias señora presidenta perdón señora ministra señores ministros tienen preguntas a los señores abogados señora presidenta ¿puedo hacer una rectificación de hecho? adelante sí muchas gracias quiero aclarar solamente que acá una superposición entre ambos procedimientos ¿por qué? porque una vez que se presentó la reposición del abandono del procedimiento con apelación subsidiaria a los dos días se presentó el requerimiento de inaplicabilidad solo que cuando se declaró y se acogió a tramitación justo el día anterior se había resuelto la reposición y por eso es que no se suspendió en ese momento y una vez que llegó a la corte de apelaciones se suspendió en dicha instancia ambos procedimientos es todo cuanto quiero señalar gracias repito señora ministra si los ministros tienen preguntas a la señora y a los señores abogados no vendo preguntas ha terminado la vista conjunta de estas causas y todas aquellas previstas para el día de hoy muchas gracias